Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy estamos en la finquita porque vamos a seguir con el vallado. Ya nos quedan solo tres postes de terminar esta ladera de aquí, ahora os la enseñaré. Y ya empezaríamos a poner la malla de la valla, así que voy a enseñaros cómo va el resultado y comenzamos. Vale, mirad, aquí tenemos el último poste, pero el último, el último va un poquito antes. Y aquí tendremos que poner unos cuatro, dos transversales y dos verticales, para ya empezar la esquina y empezar el vallado para aquel lado de allí. Aquí tenemos la línea de guía y bueno, mirad ya todos los que tenemos, ya tenemos casi toda, 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 toda la ladera casi hasta, bueno, hasta la puerta ya está. Nos faltaría pues eso, este trocito de aquí, este trocito de aquí que son pues eso, tres o cuatro postes. Así que nada, vamos a avanzar, vamos a empezar a colocar los últimos postes que nos quedan. Y luego tocará cementar algunos, sobre todo los de la esquina aquella de allí, para que a la hora de tensar la valla no se nos muevan. Y a ver si nos da tiempo, a ver si nos da tiempo ya a empezar a colocar la valla, ojalá, ojalá que sí, porque ya hay ganitas. Ya sabéis que en invierno se nos va rapidísimo el sol, así que son las cuatro más o menos de la tarde, tendremos unas tres o cuatro horitas de sol, así que vamos a ver si nos da, nos da tiempo. ¡Comencemos! Estamos primero colocando los postes así un poquito, para ver cómo van a quedar. Y ahora los colocamos bien del todo. ¡Suscríbete al canal! Vale, ya hemos colocado más o menos los postes, faltaría clavarlos mejor, para quitar la guía y empezar a colocarla en aquella dirección de allí. Esto sería el límite de... ¿cómo se llamaba? Bueno, no me sale el nombre. Vale, esto sería el límite de la finca por donde estamos poniendo esto. Esto es muy importante revisarlo, ¿vale? Revisar los límites de las fincas que tengamos, o los renillos, o cualquier cosa, para luego no meternos en el terreno de otra persona. Entonces, esto se mira mediante un catastro, que se llama, ¿vale? Y luego también el contrato que tengamos en casa y tal. Pero, si lo quieres ver por internet, te metes al catastro, que no sé cuál es la página web, pero se llama así, el documento o el sitio donde se puede ver, y ahí te indica las limitaciones de la finca. Entonces, más o menos, viene como por capas, como el Google Maps, y puedes ahí ver los árboles y tal. Entonces, pues esto más o menos se tiene que ir guiando cuando ya no existe valla antigua, porque ya la valla de espino que había antiguamente ya se ha echado a perder con el paso de los años. Cuando no existe valla, que esté limitada la finca por esta, hay que mirarlo muy bien, hay que revisarlo, y ir fijándose para ello en los árboles. ¿Por qué? Porque los árboles tienen muchísimos años, y al final con eso, pues es de alguna manera para guiarte por donde iría tu limitación de la finca. Entonces, ahí es donde se puede ver. Y luego, además, lo más recomendable sería hablar con el vecino de la finca. Por ejemplo, nuestro vecino ahora mismo ya es el ganadero, Entonces, nosotros hace dos días o tres estuvimos hablando con él, y él lleva toda la vida aquí, entonces, más o menos, desde chiquitito, él se sabe por dónde va el corte, o dónde iba el corte de la valla antigua. Entonces, pues él más o menos nos estuvo indicando cuáles eran los árboles límite y tal, y los... los cogollos, no sé cómo se llaman. Son como limitaciones que ponían antiguamente, que eran piedras gigantes o árboles en especial, y tal, que eran los que limitaban antiguamente, era como se marcaba antiguamente dónde estaba el límite de la finca. Pues él nos fue indicando, y más o menos sabemos por dónde es. De todas formas, hemos puesto la línea, ¿vale? Hemos puesto la cuerda para más o menos guiarnos nosotros, pero seguramente que pasado mañana o así, cuando el vecino venga, pues nos tendrá que más o menos guiar por dónde él crea. Entonces, pues eso, eso es la explicación de cómo hacer los límites de tu finca. Así que nada, a ver si nos da tiempo, es que se va enseguida el sol, es que parece que ya son las seis de la tarde. Y bueno, eso, solo nos quedan clavar estos tres postecillos que hemos puesto más o menos, y ya empezaríamos con... bueno, no, tendríamos que poner los cuatro postes que había dicho al comienzo que van en la esquina del vallado, y esos tendrían que ir con cemento. Así que, vamos a seguir con el trajín. Me he manchado ya y todo, si es que soy un desastre. Vale, antes de clavar estos postes en condiciones, estos tres que hemos puesto, vamos a poner, vamos a cavar una zanja y les vamos a poner cemento a estos tres. Los demás no tienen, solo los que sostienen la tensión de la valla, pero como estos tres son los últimos, más luego además aquí hace esquina para allá, pues queremos reforzar un poquito más la valla para que el día de mañana no se los mueva mucho. Bueno, sacamos los postes, cavamos los huecos y echamos el cemento. ¡Vamos a ello! Vale, ya tenemos el primer agujero hecho. Ahora vamos a por el segundo agujerito y ya por el tercero. Vamos a echarle ya el cemento, que ya lo tiene preparado Jesús. No me ha dado tiempo a hacer el tercer agujero, pero ahora lo hacemos. Ya hemos echado ahí un poco y ahora toca poner el poste que había ahí antes de que se seque, aunque va a tardar porque hace fresquito. Vamos a echar cemento en el segundo agujerito. ¡Suscríbete al canal! Vale, ya solo nos queda la esquinita esta de aquí, que aquí son tres postes, así que habrá que hacer tres agujeros distintos para poner el cemento en esos tres agujeros. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no me veis nada. Se va a acabar la batería de la cámara, así que me despido ya. Mañana a ver si nos da tiempo y seguimos con luz, porque es que no me estáis viendo nada de nada. Y tampoco estáis viendo lo que estamos haciendo. Así que si mañana podemos bajar... Soy un gusilu... ¿Qué? Así que si mañana podemos bajar con solecito, vamos a terminar ahora, que nosotros sí que vemos la cámara, ¿no? De poner el poste que queda, transversal y el cemento y taparlo. Y mañana eso. Mañana si bajamos ya solo nos quedaría poner la malla y os enseñamos cómo ha quedado esto. Porque ya os digo que aquí yo creo que no estáis viendo ya nada. Así que bueno, me despido. Un besito muy grande. Que estéis bien. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.